Y allá para la yegua sin rienda, hola mi amor, Fernando Dragón Que los saluda su compa overleón viejo Dices que ya no me quieres, porque tienes nuevo amor A mi no me importa nada, ya tengo otra y mejor Saliste de Guatemala, por entrar a Guatepeo A todo el mundo le cuentas, que no sirvo para nada Eres una yegua sin rienda, eres una desgraciada Ya no te me subo a nancas, porque las tienes peladas Eres la yegua sin rienda, nadie te podrá domar Porque el freno que te puse, no lo pudiste quebrar Por eso es que te brincaste, las trancas de mi corral